Mientes Mientes, cuando dices que me amas se que mientes Cuando me besas y me abrazas me enloqueces Hay sombras que se ocultan en tu cuerpo y que me engañas, lo sé Siempre, cuando te hablo de lo nuestro te enfureces Tu rostro cambia y te enojas fácilmente Sé mujer que me engañas y aún sigo atado a ti Siempre, mientes y he tenido que llorar tú estando ausente Buscando una respuesta por la cual me mientes Y ponerle fin a mi sufrimiento y a todo el daño que me estás haciendo Siempre, mientes y yo no entiendo por qué siempre me convences Te creo todo aunque yo sé bien que me mientes Y termino en tus brazos y me olvido que es por ti Que yo estoy demente Wilkins Ramírez Para ti Mientes, sé que soy débil, que me da miedo perderte Y mis sentidos más se inclinan a quererte Despertando en mí cada amanecer Esta ansiedad que siento por tenerte Siempre, mientes y he tenido que llorar tú estando ausente Buscando una respuesta por la cual me mientes Y ponerle fin a mi sufrimiento y a todo el daño que me estás haciendo Siempre, mientes y mis amigos dicen que ya no me entienden Porque aún sabiendo que me engañas vuelvo a verte Que perdí la razón Que yo estoy demente Siempre, mientes y soy el títere al que tú siempre convences Te creo todo aunque yo sé bien que me mientes Y termino en tus brazos y me olvido que es por ti Que yo estoy demente Y termino en tus brazos y me olvido que es por ti Y termino en tus brazos y me olvido que es por ti